hola amigos hoy traemos esto que compramos en aliexpress como pueden ver correos de chile dijo que no estábamos en la casa a pesar de que si había alguien como que les gusta amonestarme pero al final igual lo dejaron en la casa en un segundo intento así no voy a reclamar estos paquetes son más fáciles a veces a veces a veces retiro lo como ven muchos colores mira la chica súper poderosa y cables de muchos colores bombón burbuja y bellota y este es el profesor con la capa que gracia tienen estos cables partamos por ahí tienen dos gracias la gracia que nos interesa y la verdad es una gracia que monería monería la gracia que nos interesa es que en realidad son led y los queremos usar como luces led pero lo vimos como supimos de estos cables si lo vimos en un vídeo en un vídeo porque el tipo detrás de él tenía en una estantería tenía iluminado sus cosas para dar un poco de contexto entonces ahí buscamos encontramos en amazon unos muy bonitos pero muy caros y encontramos en aliexpress unos menos bonitos pero muy baratos y cuál es la gracia de esto porque encontramos varios cables y al final estos nos llamaron la atención es por esto si se fijan la punta se saca y es magnética entonces compramos distintas versiones este se supone que es para iphone ah y la otra gracia es esta que se giran que se giran entonces pueden tienen 180 grados ahí entonces se pueden conectar de de otras formas y en otras necesidades entonces vamos a sacarlos todos primero pero espérate es que si finalmente los que compramos fueron uno de iphone si pensé que había comprado uno micro pero no compramos tres usb c y uno de iphone vamos a partir probando el blanco y básicamente lo que voy a hacer es probar que esto funcione como cable no como luz ahí está el teléfono ahora vamos a arriesgarnos y no está cargando la pregunta es ¿es el cargador o es el cable? lo peligroso de esto es que esto queda adentro si te fijas yo saco eso y no sale el ahora este si te fijas tiene para un solo lado ¿será posible que si yo lo doy vuelta? ahí cae ya ahí encontramos una falla el adaptador o sea el lightning solamente tiene un lado no tiene los dos lados y claramente las luces no están prendiendo para nada igual lo vamos a probar después con menos luz pero por lo menos hasta ahora las luces no me convencen no prenden hasta el fondo pero carga son dos cables que cargan pero hasta ahora no me convencen mucho las luces las luces no que era para lo que lo queríamos carga y también veo una leve luz por ahí moviéndose pero pero se mueve más que más que los otros dos más que los otros dos por lo menos esta esta pareciera estar mejor mejor funcionando como luz e inmediatamente empezó a cargar y la luz también se sí algo de lugar entonces ¿qué vamos a hacer ahora? eso era algo que yo me temía que podía pasar que solamente funcionen cuando están cargando algo es una pésima señal porque eso implica que no nos va a funcionar para usarlo como luz fíjate que yo lo y se corta entonces ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a apagar las luces y los vamos a prender para ver qué tal funcionan las luces vamos a probarlo uno por uno el rojo está cargando pero no hay nada ahí sí en el momento en que se suelta del del teléfono deja de iluminar y se suelta con harta facilidad o sea tiene que estar cargando para que esté prendido esto va a ser más complicado de lo que yo esperaba sí porque significa que están o sea es mínimo lo que consumen pero no o sea obviamente tienen que estar conectados obviamente tienen que estar consumiendo si no no podrían prender pero lo ideal habría sido que pudiesen hacerlo sin necesidad de tener un teléfono o algo cargando porque si no no los puedo usar como las luces que yo quería usar voy a tener que buscar una solución obviamente es el de todos los colores se ve más bonito en persona que en cámara en cámara se ve muy sí, no se alcanzan a apreciar todos los tonos que va tomando se ve bonito en persona se ven líneas rojas, verdes, azules y azules parece que todos tienen la misma juego de luces somos que esa es la gracia pero mira cómo se mueve mira cómo se mueve y el último y de mí la pantalla se ve como medio azulado no se ve tan verde pero aquí se ve súper lindo la verdad es que me gustaron lo único que lamento es eso es el detalle de que no funcionen si no están entregando energía habría que ver a qué dispositivo o a qué aparato los podemos conectar o algún falso aparato por así decir claro que yo los pueda conectar y que crean que están cargando algo pero no carguen nada voy a ir a buscar ahí algunas pero me gustan ¿cuánto es el largo de estos cables? oh no lo recuerdo habría que... dos metros dos metros sí cuando las vimos pensamos al tiro en iluminar una estante, una vitrina, algo pero ahora que se prueban que está ese detalle así que si alguien tiene una idea de cómo hacerles creer a los cables que están cargando algo déjenle en los comentarios porque de verdad me interesa este básicamente es para dejarlo en el fondo de mi oficina mientras estamos grabando el podcast en un fondo un poquito más iluminado esa era mi intención maquiavélica en el peor de los casos tenemos cuatro cables extra son resistentes, son materiales se siente firme se siente firme por lo menos proyectan la luz que se decía que iban a proyectar son bonitos los colores al final del día son cables funcionan funcionan bueno, los acabamos de abrir así que no sabemos qué tanto resisten pero funcionan y tienen la gracia de que en especial para esos cables muchas veces uno tiene que dejar el teléfono en una situación muy de 90 grados para el cable y los cables terminan dañándose dañándose, sí, eso es verdad para eso estos pueden servir porque te dejan el conector a 90 grados también pueden servir para situaciones como por ejemplo el velador donde tú no puedes ver muy bien ahora dejarlo toda la noche cargando con esto para tener una luz en noche a un niño que le tiene miedo a la oscuridad le puede servir seguramente para dejárselo en el velador y buscar un aparato un espantacuco que a lo mejor además gracias a que conseguimos unos puentes de USB-C a USB-A pudimos unir los cables en una secuencia y eso nos permitió ponerlos en la oficina como esperaba y bueno amigos, eso es todo lo que teníamos por hoy espero les haya gustado si es así, comenten, denle like, suscríbanse y déjenos en los comentarios de qué forma lo harían ustedes para engañar a los cables por así decir y hacerles creer que están cargando algo constantemente para que sirvan de iluminación y hasta el siguiente video adiós ¡Gracias!